Y es así como arranca la serie final. ¿Qué le ven a las muchachas de canes? La rayita, la rayita roja y blanca. ¿La rayita? Tierra Carendona. ¿Cómo que sucede Carendona es allá del Obregón oiga? Pues no te digo que me pruebes porque a lo mejor me viene mi mujer, pero si sabemos qué verlo. Yo sabía que olía a queso esta área, pero no sabía por qué. Yo pensé que era por las pisas que se vendían, pero no, ya me dan cuenta por qué huele a queso. Me las gusta al re... Señoritas, voltean. ¡Apé! ¿De dónde, oigan? ¿Estás animado a darle el anillo? ¿El matrimonio? Próximamente. Yo creo que hoy es el día para pedirle matrimonio. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¡Moda! 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 ¡Cásate conmigo mi amor, por favor! Claro que sí, claro que sí ¿Me dio permiso? No, no, acá el compadre Alcahuenta me trajo ¿Quién le contó a la comadre que iban a hacer esta noche? No, pues iba a ver una película, al cine Los dos, ya se cuente, la del secreto de la pantalla Señor, ¿ya vio a la muchacha? ¿Cómo se le hace? Bonita ¿Está entretenido? ¿Cuántos años viniendo al béisbol? Le perdí de unos cuarenta ¿Cómo se siente? ¡Bien, a todas! ¡Puro Jackie! ¿Todo bien? Muy bien, muy bien ¿Todo bien oiga? ¿Se viene sacando las manos? Sí, así es, todo bien ¿Todo bien? Gracias, Aleón, salió todo bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¡Qué le va a hacer! ¡Qué le va a hacer! ¡Ay, qué bien te ves! ¡India! ¡Qué quesito, Peña! ¿Qué es lo que además le gusta de Román Peña? ¡Ay, lo buenote y lo buen! Bueno, buen placer, buen placer ¡Arriba los águilos! ¡Ánimo! Que no me lo toques, es mi marido ¡Ay! ¡Perdón! Señor, ¿no le dan celos? No, porque nomás vengo a mirar el juego Oiga, ¿no le da pena? Un poquito Alguna muchacha que le guste, no sé ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué platican? A ver, cuénteme, cuénteme Ya estando cara lavada ¿Qué está pasando en el fútbol? Mira, todos los... ¿Cómo va, señora? Perdón, calóname ¡Águila! 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 Oye, eres media gritona, ¿verdad? ¿Y el marido? ¿A quién es el marido? Así es ¡No lo dejo hablar! ¿Es de gritona siempre? Así es de gritona, por eso le tengo miedo A mí también me dio miedo, oiga A gusto aquí, eh, la verdad Es la mejor zona, sí Bien, tía, me dice, me hace que es aquí, eh ¿Cuánto pagaron por estar aquí? ¿Si es donde son? ¡Ah! ¡Ah! Se reclamó, porque la traquista está acá Está acostumbrada a acá, al VIP Puro palco, se ve Se siente estar conviviendo con la raza, con el pueblo Se ve muy padre también De repente unos años de pueblo, no cae mal ¿Sabes lo que contienen los vasos que avientan cuando ganan? Ya, ya me explico ¿Qué cerveza? Se supone, cuentan por ahí las malas lenguas, que es agua de riñón ¿Estás preparada? Informó para Notivisa, Luis Galindo y Alejandra Vejano Vaya peripecias de Alejandra en el baño, eh Muy buena nota Muy buena nota